hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas después de tanto tiempo vale para mí ha sido un mundo el nuevo de hacer nada y obvia por un poquito al tanto vale esto no es nada tranquilo que esto se quitará dentro de una semanita aproximadamente después de haber padecido una conjuntivitis he tenido problemas vale he tenido que tengo una queratitis vale sobre todo me ha afectado más en el lado izquierdo que en el derecho por eso es por lo que no estaba subiendo contenido y nada chicas lo de mi mano el que esté así tengo un corte en ambos nudillos de aquí de estos dos deditos vale se estalló un cristal de aquí de casa y me pegué un buen corte que me llegó pues casi casi a tocar sin tocar nudillos ni ningún tipo de músculo vale pero me hice un corte bastante limpio pero profundo vale entonces tengo sutura y tengo que tenerlo pues sobre todo vendado y nada pues bienvenido a todos los nuevos la verdad he estado chicas subiendo de los vídeos más antiguos short para poder estar mentalmente un poquito entretenida porque se me haciendo eterno así que hoy después de haber estado aquí en lo de en lo de suturas para las curas y para revisión de la vista pues eso es lo que ha estado pasando en las últimas semanas y por eso no estaba haciendo nada estoy acumulando trabajo vale como podéis ver tengo cosas por ahí pendientes de un lugar que me han recomendado una chica de tiktok que es una conocida amiga 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 ya la puedo considerar amiga que fuera que me metió en el grupito donde maquillaje y aparte tengo una sorpresa que no sé si habéis visto en las historias pero por ahí las tengo subidas desde el viernes vale o sea desde hoy viernes las he subido porque ese vídeo estará para la semana siguiente y nada chicas intentaré de ir poniéndome un poquito al día con todo lo que tengo planeado pero vamos a ir poquito a poco así que lo primero chicas vamos a seguir gastando productos vale sobre todo los que tengo por ahí porque he comprado bastantes productos en la tiendita esta nueva donde he ido pero no mucho no me he cargado mucho de productos porque tampoco he ido como para abastecerme de mucho pero sí que he comprado por curiosidad algunos productos y voy a ver chicas si ya con el permiso del médico pues también iremos volviendo a la rutina de los vídeos cortos y todo porque esto ha sido un estrés es no poder trabajar y quiero pegarme el mayor de tiempo posible haciendo cosas pero con mucho 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 cuidado como habéis podido ver no me he hecho nada me acabo de echar solamente el primer y eso es lo que me ha pasado entonces pues la verdad chicas lo he pasado bastante mal lo único que tengo que tener mucho cuidado porque me han puesto de por vida esto vale son unas gotitas por el tema de tener ojos secos a consecuencia de la conjuntivitis ya tengo el problema de la lubricación de los ojos que no me lagriman solo así que voy a necesitar ayuda por precisamente de eso de lagrimas artificiales y chicas pues fastidio es sí pero bueno que todo sea por poder trabajar a pesar de tener que estar usando los entre 6 y 8 veces al día pero como yo digo siempre no hay nada mal que por bien no venga y es a consecuencia de utilizar tantas horas los discos el grabar el entonces pues vamos a ir poquito a poco a volver a la rutina chicas voy a intentar de ir volviendo a la rutina igual que antes ahora sí que con más ganas que antes tengo mucho trabajo acumulado tengo muchas cosas acumuladas no sé si me va a dar la vida para hacerlo pero vamos a ir poquito a poco me he colocado también cintitas de papel que ya odié en sus momentos en el último vídeo que sí que es verdad que ahora vamos a ir a utilizar un poquito más vale y vamos a utilizar chicas el creo que es el light beige sí y voy a ir utilizándolo quiero ver cómo me siento hoy haciendo algo de maquillaje porque la verdad que en el último vídeo andaba ya bien de la conjuntivitis pero no sabía a qué punto cogí la que era titi me tuvieron que ver ese mismo día pero de urgencia porque me quedé sin ver nada por el lado izquierdo nada que lo que tenía era una mancha blanca en los ojos nada chicas todo estaba bien a consecuencia de maquillaje no es pero bueno por precaución yo me puesto también a revisar todo beauty blender todas las esponjas que yo veía más antigua le metí la tijera para ver si tenían honguito pero no chicas yo tengo la costumbre de lavar las esponjas con aguas hirviendo y dejarlas en remojo bastante tiempo colocarlas y demás pero como las vi por dentro no estaban con hongos pero sí que tenían como un cerco oscuro en el centro no había nada pero por la parte de cuando tú las humedese tú cortas y en el filo donde tú cortas sí que había un cerco oscuro vale pero en el centro centro estaba completamente limpia pero por precaución todas las que yo he utilizando más las he puesto más adelante y las más nuevas recientes que es como ésta vale que es la primera de las que vamos a más nuevas sin estrellas que es la única que voy a utilizar las he puesto un poquito más atrás de mi cajita vale así que nada chicas hoy vamos a hacer un semi cap quiz vale en tonos rosas y verdes y vamos a sacar la paleta de chiclán vale vamos a ver si puedo hacer algo y si chicas tengo que hacer bastante cap quiz semi cap quiz voy a ir con mucho cuidado chicas voy a ver cómo me me veo yo con esto o voy a ver cómo yo me siento con los párpados porque llevo mucho que no hacemos nada y a lo mejor si hoy puedo hoy viernes pues si me veo con esa ímpetu y esas ganas y me veo bien pues posiblemente hagamos directito no sé hasta qué punto está bien pero vamos a intentarlo por lo menos vale así que quiero intentar volvarlos directito voy a ver si puedo vale como siempre quiero ponerlo en marcha quiero volver a la rutina no quiero no quiero hacer lo que no hacía antes ahora que tengo más ganas pues obviamente no quiero volver a pegar a pegar el frenazo de no hacerlo ahora quiero ir haciéndolo más entonces quiero ver cómo estoy ahora con los párpados cómo me siento ahora para hacer un maquillaje si yo me veo bien para luego hacer otro por la tarde a las 8 pues si yo me veo bien vamos a intentarlo por lo menos que yo me vea que no me siento molestia vale estoy intentando de ir teniendo también un poquito más las cosas aquí como medio puedo organizarme porque también la zona de allí del armario tengo cosas que ir recogiendo cosas nuevas entonces pues como que no sé qué hacer me tengo que organizar pero tengo que organizar sobre todo este cajón chicas porque he comprado cosas y lo quiero tener delante pero también tengo que intentar organizar ciertas cosas que quiero poner entonces no sé poner no sé dónde poner unas cosas para poner lo nuevo que traigo sé que la base que tengo que utilizar que la voy a probar en el vídeo del lunes no en el del martes en el del lunes voy a tener una sorpresa y en el martes tendréis otra pero el lunes va a ser wow vale así que creo que vamos a hacer eso voy a ir primero con la sorpresa del lunes y ahora después el martes pues tendréis otra y creo que en la sorpresa del martes como va a ser una base que nada más que la vamos a usar una vez irá para el armario o irá para la cajonera vale sobre todo sea para los acrílicos de allá porque estoy gastando las delante primero antes de traer alguna más así que nada de momento chicas ya os digo me noto bien vale no me noto nada lo único que tengo es el el parpadito el blanqueadito del parpadito vale eso es un coñazo que voy a tener que aguantar una temporadita no sé cuánto no me han dado tiempo de saber cuánto tiempo voy a tener el parpadito o sea en el en el ojo la la parte que me tapa lo que es como un mantoncito blanco dicen que es a consecuencia de lo del quiste que eso sí o sí ya me lo van a tener que que mandar a quitar las veces que me han visto con lo de la vista en el hospital me han dejado claro que me tendrán que quitar el quiste voy a tener que empezar a utilizar las gafas de lejos pero que primero me tendrá que ver el oculista por el tema mío de la nitidez lo del tema de lo que dicen el ojo vago a ver si hay alguna manera de que entre una cosa y otra no choquen por mi migraña sí chicas se me junta la migraña y no me puedo poner mis gafas entonces tengo que ver entre una cosa y otra vale y la verdad es que me da mucho miedo me da bastante miedo el tema de la vista creo que optaría más que nada porque me operen primero el quiste antes de que me manipulen la vista o sea yo creo que que yo voy a optar que voy a preferir que me tengan 10 días sin poder hacer grabaciones voy a preferir 10 días sin grabar que me toquen lo del quiste que me lo quiten rápido y ya está antes de que me tengan que manipular algo más serio para que yo tenga que estar pues en condiciones con el tema de la vista no creo o sea no creo y se me ha hecho demasiado largo estos días chicas al punto de que yo quería grabar yo quería grabar no podía las luces me molestaban la luz del sol me molestaba los focos me molestaban todo me molestaba chicas yo no podía estar aquí en casa ni con luces ni con nada imaginaros que tengo que tener los focos al mínimo porque llega un punto que me molesta sobre todo el de aquí el del lado izquierdo así que he tenido que estar pasando las horas viejo día viendo la tele y jugando a la playstation con la peque pero bueno prefiero eso a a no poder hacer nada entonces pues por ahí tampoco me voy a cabrear nada chicas voy a ver bueno chicas vamos a ir con un verde que hay aquí ¿vale? que es el que voy a necesitar que es de la paleta de la mariposita ¿vale? entonces voy a necesitar este verde cuando últimamente el miedo que ando teniendo es eso es el pasarme cositas por la parte del párpado cerca del ojo o sea le he cogido miedo no no lo voy a negar que le he cogido miedo voy con tanto cuidado voy con que a lo más mínimo que me noto cerca voy parando voy parando voy parando entonces no quiero tampoco como que como con el lado izquierdo es con el que menos veo ahora mismo es el que menos me da la la prioridad de tener la vista bien no sé ni siquiera si voy aplicando bien el el tema de la color del color pero bueno yo creo que sí que me voy adaptando al pañito blanco que voy teniendo para poder pigmentar el lado derecho ¿vale? bueno chicas voy a quitar esto ¿vale? que son las telitas de la cintita adhesiva voy gastando el productito este chicas porque me va a venir bien y quitándome bases así que como siempre primero ponemos brocha después con estaba costando trabajito de de los botes y nada chicas pues como siempre ¿vale? vamos a ir gastando productos que tengo ahí antes de empezar productito al nuevo y sí que es verdad chicas que quiero y ahora ahora que estoy así como yo digo con más ganas por el regresito creo que este fin de semana de poder vía poder ¿vale? o sea de poder vía poder como que este fin de semana quiero meterme aquí grabar editar para la semana próxima pero sobre todo chicas quiero primero centrarme en grabar para el fin de vídeo de los cortos hacer directito de las 8 e intentar desgravar también el vídeo para el lunes el domingo quiero hacer lo mismo dedicarme a grabar el vídeo corto después directito de las 8 y y después coger chicas y grabar el vídeo para el martes o sea si me da tiempo ¿vale? yo estoy riendo que me dé tiempo ¿por qué? porque no quiero chicas que que se me pasen las horas aquí a la espera ¿no? entonces pues quiero que es verdad que había gente que me han preguntado por el privado cómo andas como tal pero prácticamente os voy a decir en serio no he dicho nada no he comentado por acá nada ¿vale? no he prácticamente es que por ningún sitio he dicho nada de lo que ha pasado excepto a conocidos ¿vale? porque no sabíamos hasta qué punto me iba a tronar esto de la vista porque nosotros bueno tanto yo como mis chicos no estábamos a la espera de que cuando estábamos allá en el hospital suponiendo suponiendo ¿vale? suponiendo todo eran suposiciones suponiendo de que me iban a dejar por allá con el ingreso motivo porque yo cuando fui para allá chicas yo iba pues que no veía no veía o sea yo con mi lado izquierdo con mi lado izquierdo no tenía visión ¿vale? del tirón no tenía visión tenía completamente el ojo derecho con borroso y en el lado izquierdo tenía completamente un paño blanco ¿vale? es como si tú digo como si tuvieras el ojo con una catarata pero no chicas no no gracias a Dios no me vieron el fondo de ojo me vieron la graduación estuvieron viendo todo lo único que pasa es que yo tengo mis gafas y a lo mejor posiblemente pues a raíz de ahí me vayan a tener huevo que me va chicas hoy no voy a coger este ¿vale? lo tengo aquí pero lo voy meten en el cajoncito ¿vale? hoy voy a coger el amarillito del Terni ¿vale? voy a apagar esto y aparte chicas porque a ver como os cuento porque os quiero contar cosas y no puedo no tenía que haber dejado las sorpresas para prepararlas para el lunes sino que imaginaros que ahora tengo esto y no puedo hacerlo bueno vamos a utilizar la tapa ¿vale? para para soltar productos y nada imaginaros tengo la boquita ya había estado con el tema del de no haber me hecho nada nada o sea lo único que me he hecho es intentar hacerme el cuidado facial y os puedo jurar chicas que que lo he pasado mal ¿eh? lo he pasado mal porque él no puede ayudarme él no puede hacerme casi nada ¿vale? se está haciendo 18 minutos y no me doy cuenta o es que no he manipulado yo bien las cosas bueno poquito ya sabéis que ando y nada no sé se me fastidió el antiguo de polvo ¿vale? cogí este ah eso de lo que he traído he visto no sé si me va a servir los tonos pero si no ya veréis como yo lo usaré la verdad es que sí no me gasté mucho pero bueno traje poquito pero bueno sí que es verdad que traje cosas no voy a negarlo no voy a negar lo que no se pueda negar sí que es verdad que el del sitio que hay que yo me traje cosas no lo voy a negar no voy a negar lo que no se puede negar pero tampoco es que me haya comprado mucho sí que es verdad que como yo estaba viendo que aquí en casa había cosas que sí que me faltaban había cosas que si me traía otras cosas son proba proba pues ahí lo tenemos bueno voy con la máscara de pestaña vamos a utilizar esta del esencia a lo único que le coño miedo chicas es a ponerme el lápiz clarito a ponerme el lápiz claro no me atrevo le he sacado lápiz le he sacado punta al lápiz le he sacado le he sacado le he cogido miedo al lápiz vale porque ya sabéis que como ando con lo del ojo con lo de los ojos pues no me atrevo a acercarme nada pero no quiero tampoco quedarme sin hacerlo y voy a ir con la parte de aquí abajito con el mismo color que he cogido voy a coger un color vale muy poquito voy a poner muy poco chicas y no me quiero arrimar mucho voy con la máscara de pestañas la verdad que os echaba de menos el sentarme aquí y ponerme a trabajar pero le cogió miedo a ciertas cosas que si antes hacía las cosas con cuidado ahora las hago si antes revisaba las cosas con cuidado ahora las miro con 10 veces más ahora hago todo 10 veces más ahora miro todo 10 veces más así que chicas voy gastando producto vale a ver si no se me cae vale no me quiero voy con la mano izquierda y no sé si puedo manear la brocha hasta yo misma me veo rara chicas me veo rara de la preocupación en los altos o sea que imaginaros como como tiene que ser que yo diga me quiero sentar yo me he pegado así todos estos días yo me quiero sentar quiero ponerme a grabar quiero ponerme a ser hasta yo misma me veo así yo me he estado viendo así en estos días yo quiero sentar yo quiero grabar pero es que no podía me sentaba me pasaba las brochas sin nada de producto por aquí y me doliaba y hasta me temblaba los ojos del miedo porque es que me notaba como que algo me estorbaba por dentro del ojo o sea sobre todo en el ojo izquierdo que es el que tiene que se me ve como como si algo como si el ojo no me fuera bien ¿vale? literal yo me veo como una cosa borrosa blanca es lo único que yo me veo ¿vale? pero bueno ahí vamos yo espero que no tarde mucho en quitarse por lo que me han dicho puede tardar de dos a tres semanas porque ahí está el problema que ha habido una con un tibití ¿vale? y después ha sido la queratitis no sé qué concholera la queratitis me puse a informarme o sea investigar yo soy de investigar las cosas ¿vale? y eso es como que se te inflama parte del iris la córnea o sea todo tiene que ver con lo que es el centro de lojo no sabemos hasta qué punto puede afectar un lado puede afectar otro o si afecta a ambos no sé no me enteré muy bien bueno ya por lo menos vamos por ahí vamos viendo vamos viendo algo se me tiene que cambiar la mala cara que tengo y os lo juro chicas que yo me sienta así yo me sentía mal de sentarme acá y no puedo hacer nada o sea es que yo no quería ni entrar en la habitación vale y ya sabéis que yo digo claro está yo pensando que algo pasaba pero yo no pensaba digo de desmaquillaje no puede ser porque yo termino de grabar me hago la foto hago la miniatura y me desmaquillo o sea yo sé que de eso no podía ser al punto yo me reía y decía parece que me ha mirado un tuerto chicas voy con el spray fiado que la verdad que ya me hacía falta decirlo y nada chicas pues hasta el video de hoy ya sabéis que cualquier cosita duda pregunta consulta lo que es queráis que hagamos en el canal me lo dejáis en comentarios ya también sabéis que me lo podéis decir por cualquier parte de mis redes sociales ya sabéis que también os invito a suscribir al canal activa la campanita y todas las notificaciones lo dicho chicas si todo va bien a lo largo de la mañana nos vemos luego a las 8 de la tarde y que ya os vamos a ir poniéndonos en marcha sobre todo a poner los videos cortos los videos largos y los directitos ¿vale? espero que ya a partir del lunes me den el visto bueno ¿vale? para también hacerlos en vivo y a partir del lunes ya seguramente empecemos los en vivo así que nada chicas nos vemos en un próximo video chaito chaito